¿Estás buscando una receta que sea rápida, sencilla y que te haga bavear desde el minuto 1? Pues aquí te traigo estos espaguetis a la cabronada. Te aseguro que te va a flipar el sabor que tienen. Así que comenzamos con los ingredientes. Y como no, espaguetis, unos 100 gramos por persona, B&OX, el ingrediente estrella, bacon, también tenemos la cebolla y la mantequilla. Ah, bueno, y la nata, que no se nos olvide. Pues comenzaremos pillando una pedazo de cebolla, la cortamos por la mitad y le cortaremos el rabo y la punta. Ahí. Esto para afuera. Y cuando la tengamos así, pues solamente tendremos que ir pelando la capa marroncita de fuera. La vamos laminando y luego la picamos bien chiquitita. Que queden unos deditos chiquititos. Así, bien picadita. Y cuando ya la tengamos, la retiramos a un plato y la reservamos para después. A continuación, en una olla echamos agua, sal y la ponemos a hervir. Ah, espera, espera. Un poquito más de sal y la mantequilla, que no se nos olvide. Aquí. Para dentro. Ahora sí, cuando ya comienza a hervir, lo que haremos será pillar los espaguetis y los metemos dentro. Los dejaremos hirviendo según lo que nos ponga el paquete, lo que diga el fabricante. Y una vez los tengamos, pues ya solamente quedará colarlos. Así, con mucho cuidado, escurrir toda la pasta. Ahí, con cuidado de no liarla. Y reservamos para después. En la misma olla echamos una cuchara de mantequilla y la cebolla que tenemos picadita de antes. Ahí, todo va dentro. Le damos un meneo, que se vaya pochando bien toda la cebolla. Añadimos pimienta al gusto. Y continuamos removiendo hasta que se termine de pochar y cocinar bien toda la cebolla. Ahí, vamos dando una vueltecita hasta que tengamos algo parecido a esto. Una vez ya tengamos esto así, pues nada, solamente quedará añadirle el bacon. Ahí, para adentro todo. Le vamos dando una vuelta para que se vaya dorando bien todo y vaya soltando la grasilla. A continuación, pues le echaremos un buen chorretazo de Beyond Dogs. ¿Esto qué es? Pues esto es un concentrado de carne que nos aporta un sabor a cualquier tipo de comida que flipa. Y así, lo dejamos que vaya cogiendo todo su sabor. A continuación, echamos la nata. Que yo en este caso, pues le estoy echando medio litro, porque estoy haciendo bastante cantidad de espagueti. Ahí, ahí, y le damos un meneo para que se vaya integrando bien todo. Ahí. Una vez ya lo tengamos, le echamos otro chorrete más para conseguir un colorcito marroncito de la nata. Ahí, ¿veis cómo se va cambiando el color? Ahí está. Nos tiene que quedar algo parecido a esto. Ahí, y eso tiene un sabor y un aroma y un... de todo. Ahora sí que sí, añadimos los espaguetis. Le damos un meneo que se imprenden todos bien. Ahí. Que se empape todo bien ahí de la salsa que hemos preparado. Y una vez ya lo tengamos, pues nada. Ya toca disfrutar de esta delicia, maravilla. Llámalo como quieras, porque esto está que flipa. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, pues nada, regaladme un like que no cuesta nada, compartir y suscribiros si aún no lo estáis. Así que nada, espero que os haya gustado la receta. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.